La Diputada Valentina Dos Santos 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 Muchas veces se consigue nylon también, eso conseguimos por ejemplo con productores que tienen silos o algo que nos dan para que nosotros podamos entregarles. También se los ayuda con canastas, todos sabemos que en época de lluvia o algo es difícil hacer ladrillos, no tienen con qué mantenerse, entonces la Intendencia siempre le está ayudando con canastas. Así que eso es un poco lo que venimos a coordinar. También la Intendencia le compra ladrillos y eso es un compromiso también del Intendente y es de comprarles, muchos no tienen boleta, hemos tratado y es importante la regularización por ellos mismos, porque pueden, por sus aportes, por la salud. Siempre le hablamos, siempre le hablamos, siempre le hablamos de la alternativa del Intendentes, pero bueno, no hemos logrado que muchos se hayan regularizado, pero de cualquier manera ha sido una opción del Intendente comprarles, aunque no tengan boletas, obviamente que ese gasto sale observado, pero siempre lo decimos que es un gasto que sale observado, pero que merece la pena. Es una política social, diputada. La realidad es que venga una retro, una pop-line, dos camiones para poder traerles tierras. Ese apoyo logístico, bueno, también se ha hecho alguna evaluación en cuanto a resultados, porque usted habló que la Intendencia brinda tanto apoyo logístico como también la compra de la materia prima. ¿Qué resultados ha tenido hasta ahora, digamos, esa modalidad? Sí, yo ahora no sé exactamente, pero hay mucho más de un millón de ladrillos que se les compra directamente a los ladrilleros. Eso es en Artigas, acá han habido algunas dificultades, porque bueno, a veces no se podía, había un tema de pago justamente por el gasto observado, pero bueno, lo que decíamos era que esta burocracia no puede trancar que no se le compre. Por lo tanto, ahora se están aceitando los procedimientos para que realmente se les pueda comprar como corresponde y que cobren además siempre y rápido. La Intendencia no es que paga tan rápido, no paga a veces en la semana. Pero en este caso, se habló con el director de Hacienda, es lo que hacemos en Artigas y ahora lo que le pedimos al Intendente que se replique eso a los ladrilleros de acá, es que se paguen los viernes. Vendan lunes, martes, bueno, pero que el viernes tengan su dinero. Seguimos informando problemas graves de falta de tierra para los ladrilleros de Bella Unión en estos tiempos de sequía. Los ladrilleros solicitaron una reunión con la diputada Valentina Dos Santos para los trabajadores. Es muy importante la ayuda que la Intendencia Departamental brinda al sector, así de esa manera se puede solucionar las dificultades. Hoy recibimos la visita de la diputada, hicimos una reunión entre los ladrilleros porque estábamos con un problema grave de tierra, no tenemos tierra. Nos habían solicitado un poco ladrillo incluso de la Intendencia y no podíamos cumplir porque no tenemos tierra. Hoy vinimos, digo, la diputada nos visitó y bueno, va a solucionar esas cosas de la máquina, de mandarnos algún camión para que nos arrime un poco de tierra. Digo, seguimos trabajando, la calor, sabemos que tenemos que aprovechar estos momentos porque son los momentos que más seca el ladrillo. Digo, muchas gracias a todos y a la diputada por acordarse nuestro y venir a buscar una solución acá en Bella Unión también porque nosotros vemos que Artigas se lo ayuda bastante. La alcaldía nuestra y el municipio nuestro estaban medio distanciados, comprendo que la pandemia esta nos interrumpió bastante el trabajo, pero digo, quedamos bien agradecidos que nos visite, que se acuerden nuestro, que se acuerden que seguimos trabajando acá en Bella Unión y que somos una fuente de trabajo como ustedes ven, que son grupos familiares, que son grupos que precisamos de vivir el día a día. Digo, muchas gracias por haber venido acá. Ese apoyo que reciben, apoyo logístico, apoyo, bueno, en este caso también de falta de tierra, eso, bueno, posibilita trabajar a cuántas familias aproximadamente? Y mirá, acá nosotros somos 22 familias agrupadas que trabajamos acá en el ladrillo en todo el verano. En la Zafra salimos de alguna cortacaña, algunos quedan trabajando en el ladrillo, pues somos 22 familias que trabajamos juntos. Y nos ha ayudado bastante, algunas canastas que han llegado en un momento también esencial, que no había ladrillo, no había material para vender, se nos arrimó unas canastas de parte de la diputada, la diputada, la intendencia, se nos arrimó hasta acá. Digo, agradecer eso, porque también tenemos que agradecer ese gesto, porque a veces salimos a patear cuando no nos ayudan, pero cuando nos ayudan también a veces nos olvidamos. Eso es lo que queremos, digo, que se llegó hoy a la diputación, se llegó a la presidencia y bueno, que se sigan acordando de los que nos visitaron cuando tenían, que precisaban el voto, bueno, al menos en que sea que den la cara y que se acuerden, ¿no? En esta respuesta hablábamos con la diputada hace minutos y nos decía que era una política social, consideraba ella de parte de la intendencia, el respaldo, no una ayuda sino al respaldo, tanto con la tierra, logística, maquinaria, pero también intentar comprarla, como le compran anualmente cierta cantidad de ladrillos, para que ustedes puedan tener una renta fija. Sí, sí, eso es una gran mano que nos dan, digo, a veces en el momento que tenemos un mundo de ladrillos, hoy por hoy no tenemos tanto ladrillos por el problema justamente de la tierra, hoy la intendencia quiso comprar unos 20.000 ladrillos, no tenemos, tampoco podemos salir a mentir y a decir que tenemos y no tenemos, entonces digo, pero, con esta ayuda que nos van a dar con los camiones, con las máquinas y con eso, bueno, calculo que si Dios quiere, vamos a salir adelante, el grupo de ladrillos. Conocemos el estado actual, el tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Verreta 295, esquina Bernabé Rivera, teléfono 4772-6224. El estado actual del tiempo. Caluroso con cielo nuboso, la temperatura 36 grados, los vientos son del sector norte a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros y la humedad 28%. El pronóstico para las próximas horas se presentará de la siguiente manera. Caluroso con cielo nuboso, periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones. Temperatura mínima 18 y la máxima 37. Venimos llegando al final de la primera edición de las noticias aquí en Info3. Todo el complemento de noticias lo tendrá a las 18 horas en la edición central. Buenas noches. Buenas tardes, corregimos. A las 18 estamos ya con ustedes, con la edición central. Basta la edición central. ¡Gracias! ! ¡Gracias! 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 Gracias.